Segmentos de moda para compartir y disfrutar. Esta es la colección de temporada de Rafinata que desde su showroom, ubicado en 25 de mayo de 2011, ofrece las principales tendencias de sus diseñadores nacionales e internacionales. Las imágenes muestran a Luna Bernardes desfilando un mini vestido de crepe con volados en tonalidad coral, discreto en el frente y atrevido de atrás. Se completa la vista con gargantilla de canutillos y piedras facetadas. Vemos a Mabel Bernardes luciendo un pantalón de lino tipo pijamero con estampas de rayas que va muy bien con la remera de algodón con pechera de encaje guipiur. El espolverino al tono le da la terminación perfecta a este outfit. La colección de fiesta incluye este vestido largo de lycra con spandex en tonalidad rojo brillante. Es un diseño muy sensual con detalles de recortes y godet. Lleva como accesorio de moda una gargantilla de strass. ¿Qué le parece esta creación de alta costura que combina textura de crepe para la falda en tonalidad amarillo intenso y micro tool recamado en paillette para el bustier? Lleva el sello de Máquilo desfila con mucha elegancia Mabel Bernardes. Se suma a la presentación de este fin de semana un diseño de Te lo juro, la marca para preadolescentes que incorporó Rafi Nata para inaugurar la colección Primavera-Verano. Agradecemos a Vanessa Ramos por su colaboración en el programa. ¡Suscríbete al canal!